Y ahora mismo había dos ponentes en esta mesa, que eran Luis Barriba y Begoña Pérez de Ransus. Hemos decidido que a Luis, aparte de estar muy abrazado, ya lo tenemos más visto que a Begoña, como los dos sabían lo que iban a contar, bueno, Luis ha servido todo su tiempo a Begoña en ese acto de generosidad y solo nos va a acompañar ahora mismo, aunque Luis probablemente luego se puede incorporar al coloquio, porque es lo que hemos pretendido, dejar más tiempo para el coloquio, que siempre vamos un poco en bachamartillo. Entonces tenemos el gran placer contar con Begoña Pérez de Ransus. Begoña es profesora titular de Universidad del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Imparte docencia en el grado de Trabajo Social, en las asignaturas de Política Social y en el máster universitario de Intervención Social de la misma universidad de la Asignatura de Políticas Sociales Avanzadas. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la exclusión social y el análisis de las políticas sociales públicas. Ha participado en diversas investigaciones de ámbito nacional y europeo. Entre sus últimas publicaciones se encuentran, jóvenes en la agenda política, una lectura intergeneracional de la crisis, crisis y fractura social en Europa, causas y efectos en España, servicios sociales y cohesión social y el primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. En la actualidad, es directora de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad Pública de Navarra. Esta mesa se tituló en el programa como nuevos conceptos y estrategias para la inclusión social desde los servicios sociales básicos. Ayer en la Asamblea de la Asociación decíamos que las introducciones son muy largas de la gente que presentamos y que lo realmente interesante es escuchar a los ponentes que traemos con lo que nos tengan que decir. Yo he escuchado en la historia, pero mi intervención se ha cortado un poquito, pero lo que no he cortado es algo que yo suelo hacer, que tiene que ver con la poesía. Entonces, os voy a leer una poesía muy pequeñita que yo había preparado. No es mía, es el manifiesto, es un fragmento del manifiesto de Víctor Jara, pero habla de novedades y estrategias y va muy bien con el título. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las ganas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra, ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Eso espera. Gracias, Begoña. Muchas gracias. Muy amable la presentación y muy bonita la poesía. Muy buenos días a todas las personas que estáis aquí. Muchísimas gracias tanto a Gustavo como a José Manuel por invitarme y por contar conmigo y pensar que podía aportar algo a este debate tan intenso que lleváis desde ayer y que también esta mañana incluso sobre programa habéis seguido manteniendo. Ojalá el nivel no decaiga en esta parte de la mañana. Bien, mi currículum, más allá de lo que hemos utilizado en la presentación, viene avalado, por eso que decís que nunca tenéis tiempo quienes estáis en la intervención y sabéis bastante de estrategias de inclusión, que yo sí tengo en la universidad. Tenemos esta posibilidad de mirar desde fuera a los servicios sociales y también la posibilidad de mirar a las poblaciones que acuden a los servicios sociales. Tenemos tiempo y solemos tener también herramientas, pues a veces con forma cualitativa, grupos de discusión, entrevistas a veces con forma cuantitativa, encuestas más o menos de calidad sobre la población que llega a los servicios sociales. Y desde esa experiencia es desde la que yo os voy a hablar, por tanto, con la despachatez, que puede caracterizar también a alguien que opina un poquito desde fuera. Son muchos años de miraros, pero no deja de ser una mirada externa. Entonces, bueno, quizás también con esa comodidad que tiene el no tener que intervenir, no tener que atender a la gente que está mal cada día, pues me voy a atrever a hacer algunas sugerencias de estrategias como me han presentado. No sé si nuevas, yo hoy pensaba, no sé si son nuevas o son las de siempre, las que venimos proponiendo hace muchos años, pero que sí que quizás por no estar implantadas, por no estar entendidas, siguen siendo novedosas, al menos en lo que es su desarrollo. Voy a comenzar mi presentación con una aclaración conceptual, me parece importante que defina yo hacia vosotros qué utilización le voy a dar el término inclusión. Creo que también esta aclaración vendría bien tenerla desde el punto de vista del sector público, desde la Administración o la mía u otras, pero aclarar cuál es nuestra definición de inclusión social, quién tiene responsabilidades de ella y qué objetivo nos proponemos. También le voy a dedicar un poquito del tiempo previo a un cierto análisis del contexto, no de forma muy extensa ni tampoco muy sociológica, no hace falta que a nadie le describa lo que nos ha traído la crisis, pero sí un poco del antes y el después, que tiene que ver con la necesidad de que nos replanteemos cuál es también el antes y el después de los servicios sociales ante esta demanda tan intensa y tan diversa, respecto al origen del modelo de atención primaria. Y ya a partir de esas dos introducciones, conceptual y de contexto, pues me meto de lleno a la descripción de lo que yo creo, o yo os invito a que reflexionemos, pueden ser estrategias de cambio o estrategias de mejora en la línea de trabajo con personas en situación de exclusión social, sobre todo desde los servicios sociales básicos, no voy a entrar ahora al debate que ya hemos tenido, algunos son de titularidad pública y en otras ocasiones pues contamos con la colaboración de entidades sociales. Bien, por supuesto que me podéis parar en cualquier momento, pero aún así pues ya nos ha comentado la moderadora que hay luego un tiempo también sosegado para debatir y discutir. La aproximación conceptual que yo quería hacer al término de inclusión, sabéis que a veces nos adaptamos a los nombres, se llenen modas, en este caso casi siempre las impulsa la Unión Europea, y hablábamos en otras épocas de integración, luego empezamos a hablar de inclusión social, hubo también, entre tanto, un tiempo de moda de la palabra exclusión, los primeros planes fueron de lucha contra la exclusión, luego ya fueron planes de inclusión, bueno, ahí hay a veces un uso y abuso de algunas palabras que nos vienen bien porque reflejan institucionalmente realidades que nosotros conocemos desde la base, pero que a veces, bueno, no están suficientemente reflexionadas o pueden, como términos paraguas, englobar una diversidad demasiado amplia de situaciones que no siempre son las que queremos referirnos con esos términos. Bien, yo quería hacer una diferenciación de tres niveles de análisis, tres conceptos, un concepto que es el de integración, otro concepto que es el de inclusión, y otro que es el de inserción social. Los tres conceptos refieren políticas que son de muy diverso calado y, por tanto, bueno, pues se corresponden a niveles distintos de la administración. Hay políticas de integración social, programas y políticas de inclusión y programas y acciones de inserción social. Creo que es oportuno diferenciar los tres niveles cuando se estudian los procesos de desigualdad, cuando se estudia la situación de las personas en situación de exclusión social, bueno, pues lo que caracteriza a estas situaciones normalmente es factores causales complejos, muy numerosos, procesos que vienen de distintas realidades o que se inician procesos en distintas realidades, algunas correspondientes a distintos niveles. Hay procesos de exclusión que surgen del desempleo, surgen de la destrucción de empleo, y hay, por tanto, un nivel amplio estructural que todos conocéis, que es un nivel ahora mismo de cambio de contexto desde 2008, destrucción de empleo, en general en el mundo occidental, pero más aún en algunos países como el nuestro, de cambio de ciclo económico, en el que la deslocalización de empleos a otros países del tercer mundo, el cambio de una economía muy basada en la industria y el empleo vinculado con esa industria pasa a ser quizás más secundario frente al empleo de servicios, empleo de servicios a empresas, servicios a las personas, y la economía financiera que genera mucho beneficio pero crea muy poco empleo. Y, por tanto, en este nivel estructural nos encontramos con procesos de expulsión de la gente que estaba integrada, que estaba trabajando, hacia situaciones de inactividad. Mucho me temo que los estudios evidencian que estos procesos no son ahora mismo conventurales ni son cortos, sino que van a durar. Es un cambio que va a perdurar. La destrucción de empleo en Europa y en Occidente no es algo que va a pasar. Yo creo que pocos nos creemos lo del ciclo de crecimiento económico, las cosas se van a solucionar, vamos a crear empleo. Trump dice que va a crear empleo, Rajoy dice que va a crear empleo, pero las evidencias muestran que en los últimos 10-15 años la realidad del mundo occidental es destrucción de empleo, porque la economía está cambiando. No necesita mano de obra y si la necesita, prefiere tenerla poco cualificada y barata pagada desde países del tercer mundo o muy cualificada en países del primer mundo. Y estos procesos, insisto, de un ámbito amplio, están generando a nivel de las personas, a nivel de las familias, situaciones de paro largo, que no eran habituales cuando surge el modelo de servicios sociales en los años 60 y nos emprendemos a poner servicios en todos los territorios, en todas las comunidades cercanas a las personas, estamos en una sociedad en la que la mayor parte de la gente, sobre todo del sector masculino, tiene un trabajo. Y tiene un trabajo más o menos estable en la industria, en la agricultura, en los servicios y relativamente bien pagado. Ese contexto ha cambiado sustancialmente. Insisto, no hay ningún viso de cambio en los próximos años. Al revés. Da la impresión de que el desempleo estructural ha venido para quedarse y habrá una parte de la población, si está muy cualificada, que encontrará empleo cualificado, servicios informáticos, bancarios, en esos servicios financieros a las empresas. Otra parte de la población encontrará trabajo poquísimo cualificado y mal pagado en los servicios a las personas, pero no está claro que vayamos a tener empleo para todo el mundo. Y esto es una situación a la que tendremos que hacer frente desde distintos ámbitos de la sociedad. Creo que en este nivel de cambios estructurales la labor de los servicios sociales tiene un poco impacto. Es verdad que nos ha caído una gran demanda de población, pero es verdad que los servicios sociales, aunque en los años 60 se plantean los 60 en Europa, en España 70, años 80, se plantean algunas funciones de nivel preventivo de la inclusión social, de la incorporación de sectores excluidos, pero insisto, en un contexto de pleno empleo en el que la mayor parte de la gente tiene unos ingresos estables, la mayor parte de las familias, y hay algunas personas que por motivos de discapacidad, de salud mental, de marginalidad, están fuera de ese sistema que integra a casi todo el mundo. Entonces, en esa tesitura lo que se plantea la atención primaria y los servicios sociales es atender a la exclusión social de esas personas, que son pocas, y tratar de hacer un trabajo con ellas de vuelta al mercado laboral que existía, que tenía demanda, o de búsquedas alternativas de formas de integración también en ese ámbito estructural hay algún otro cambio que tiene que ver con la familia. Todos conocemos las familias de los 60 o 70 eran familias más integradoras. Había una persona, tradicionalmente el hombre, que traía ingresos a casa y una mujer que se ocupaba de la atención de los menores, de los mayores, de las personas con discapacidad. Este reparto, poco igualitario, pero era un reparto que otorgaba a la familia una gran capacidad de integración social en el sentido de que las mujeres cuidaban, las mujeres educaban y las mujeres estaban ahí para también la atención a las personas con discapacidad. Insisto, esta familia también ahora en un plano estructural ha venido cambiando en las últimas décadas. Tenemos, como sabéis, familias separadas, familias divorciadas, tenemos hogares monomarentales, monoparentales, tenemos personas que viven solas y tenemos, sobre todo, familias más pequeñas. Las familias ya no tienen tres hijos por término medio, sino que en algunos casos no tienen, en otros tienen un hijo, tienen dos. Bueno, en general, lo que venimos analizando es que la familia ha perdido mucha capacidad de protección, sin meterme a valorar los logros de todos estos cambios. Desde luego, las mujeres han avanzado mucho en este sentido, las familias tienen la forma que quieren tener, están con quien quieren estar, pero la consecuencia para los servicios sociales que nacen en los años en los que la familia protegía más y que, por tanto, también se planteaban funciones de alguna forma subsidiarias a una familia protectora que eran, bueno, pues atender a algunas de las problemas de las personas con discapacidad, no los de las del cuidado, los de la atención enóloga, sino quizás la integración al mundo laboral, la integración social o que atendían a personas con dependencia, pero que eran un colectivo que nada tiene que ver con el número de personas dependientes al que estáis hoy haciendo frente los servicios sociales. Lo que ha cambiado a nivel social la familia y su capacidad de protección en estas décadas, pues, ha, sin duda, generado una demanda muy fuerte de familias con nuevos problemas, problemas de separación, conciliación, temas de menores y familias con personas dependientes a las que tienen dificultades para atender. Entonces, bueno, todavía en ese nivel estructural las políticas que tengan que hacer frente a estas dos situaciones que son novedosas, el desempleo estructural, los problemas de precarización y las familias menos protectoras, pues, dudo yo mucho que tengan que ver con medidas que afecten exclusivamente a los servicios sociales. Creo que aquí, si bien nuestro encargo en los años 60 era la inclusión social o la incorporación de colectivos en situación de exclusión social, ahora mismo el proponer o el pensar que los servicios sociales pueden hacer frente al paro o hacer frente a la población sin ingresos, pues, es del todo inabarcable. En ese sentido, las políticas de integración a la altura de esas problemáticas, pues, sin duda, tendrán que venir de lo que en los años 60 o 70 denominábamos políticas de integración, que eran formas de distribución de la riqueza bien a través del empleo, pensando en reconversión, pensando en creación de empleo. En los años 60 las fórmulas de creación de empleo público fueron bastante exitosas, ¿no? También en otros procesos de cambio de estructura económica, como el que fue algunos procesos de reconversión industrial, la inversión pública en empresas públicas y en empleo público, pues, fue una forma bastante buena de superar el paro. Pero, insisto, esto es un nivel de políticas de largo alcance, política económica. Y lo que tiene que ver con los problemas de la familia, pues, de nuevo, exceden, desde luego, las competencias de los servicios sociales. Tendría que ver, en todo caso, con nuevas formas de generar servicios de apoyo, de cuidado, de reparto, que tendrán que venir también de transformación de políticas de integración, por ejemplo, que tengan que ver con los impuestos, con la redistribución de nuestra riqueza y con la generación de servicios. Es una línea amplia porque los problemas son de calado, son problemas transformaciones de calado. Entonces, hoy por hoy no estamos hablando de políticas de integración, en general, nuestros foros se tiñen a hablar de políticas de inclusión. Este segundo nivel de políticas de inclusión es el que antes comentaba que pone un poco de moda el término la Unión Europea. La Unión Europea no hace recomendaciones en políticas de integración, no se mete porque no interesa a la mayor parte de los actores que presionan a los gobiernos que forman parte de la Unión Europea, no interesa hacer transformaciones de calado en el sistema económico, ni tampoco interesa hacer transformaciones de calado en los sistemas impositivos. La mayor parte de los actores del mundo económico no permiten grandes transformaciones y, por tanto, la Unión Europea suele transmitir medidas de un calado menor que corresponden a un nivel de la inclusión social que anima a las instituciones, el nivel de inclusión afecta sobre todo a las instituciones públicas, que anima a emprender algunos programas que incluyan a personas que quedan fuera. Entonces, en general, este rango de políticas, lo que tiene que ver con los planes de inclusión de los Estados miembros, las políticas de inclusión de las autonomías, nunca afectan a las grandes patas de la política pública, no afectan a economía, no afectan a impuestos, no afectan a empleo. Suelen afectar de una manera un poco escorada o bien a políticas activas, lo que le llamamos a políticas activas de empleo, a formación, en algún caso a educación y, sobre todo, a servicios sociales. Las políticas de inclusión definen aquella adaptación que deben tener, por ejemplo, los programas de formación con las personas que están especialmente alejadas del mercado laboral o en educación aquellos programas o acciones educativas que incluyan a aquellos menores que estén apartándose del buen rendimiento, o sea, fracaso, absentismo, etc. En general, los planes de inclusión, insisto, suelen ser un desideratum de las administraciones públicas de adaptar algunas de sus políticas, generalmente las de formación, las de educación y las de servicios sociales, para hacerlas más inclusivas con personas que están en situación de alejamiento del mercado laboral. Pero, insisto, no van a parar a ese origen de los problemas que es creación de empleo, redistribución de presupuestos, creación de servicios, van a parar a una línea un poco más limitada. Os decía antes que son términos un poco a veces peligrosos, un poco paraguas, porque a veces por políticas de inclusión ha habido países que han llegado a pasar reformas laborales como la nuestra. Por ejemplo, incentivar contratos temporales son políticas inclusivas, porque en la línea de la estrategia de Lisboa van a ayudar a crear empleo, porque el empleo es más barato y los empresarios se van a animar a crear empleo. Eso también se ha llamado inclusión social. O los estímulos a la contratación de colectivos especiales. Si contratas a una mujer, a un mayor de 45, a un joven, tienes un estímulo. Todos sabemos desde hace años que estos estímulos no generan nuevo empleo, en todo caso sustituyen empleo de unas personas por otras, hacen competir a colectivos. En muchos casos las empresas buscan estrategias de, bueno, pues un trabajador que ha tenido una enfermedad, una discapacidad, le reconvierten el contrato y cogen el estímulo a una persona con discapacidad o echan empleos estables de la época buena de los convenios y cogen gente joven con un estímulo a la contratación. Entonces, ojo con las políticas de inclusión porque no siempre, porque hay países en Norte de Europa que tienen programas y planes de inclusión en los que también caben acciones realmente inclusivas, pues que, por ejemplo, adaptan las estrategias de activación laboral a los colectivos más alejados del empleo. Y esa adaptación pues conlleva repensar contenidos, repensar requisitos, buscar becas, buscar horarios. Sí que hay algunas acciones de calidad, pero lo que yo quería alertar era, bueno, ojo, porque en general pues también se cuelan algunas prácticas que bajo el nombre de inclusión pues nosotros bien a veces las podríamos denominar casi casi de exclusión o de precariedad laboral. Bien, entonces, en ese segundo nivel la responsabilidad de los servicios sociales creo que a veces está un poco equivocada, es verdad que podemos liderar y tenemos o tenéis mucha información muy buena sobre cómo mejorar institucionalmente la capacidad de integración de los programas y en este segundo nivel institucional pues desde luego yo metería todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda pública, lo poco que hay en nuestro país, pero bueno, con la vivienda que a veces tenemos de carácter social y con nuestro sistema de prestaciones. Entonces, es verdad que servicios sociales por su posición cercana a la ciudadanía y cercana ahora mismo a la demanda de población con problemas, tiene mucha información muy útil que trasladar a otros departamentos acerca de cómo debieran ser las políticas de activación y algo avanzado ahora mismo, pero bueno, si las personas que están cobrando rentas de inclusión tienen cargas familiares, pues los horarios de los cursos de formación o los contenidos tendrán que adaptarse a esas personas que están cuidando o a esas personas que tienen empleos precarios. Entonces, bueno, de qué manera mandamos el mensaje a los responsables de empleo de los cursos de formación y de las acciones de activación, a veces son empleos protegidos, a veces son formaciones profesionales, otras veces son cursos de orientación laboral, como mandamos el mensaje de que para que sean inclusivos tienen que adaptarse a la realidad de las personas que más los necesitan. En cuanto a requisitos de acceso, todos conocéis que quien más necesita los itinerarios de inclusión muchas veces no cumple el requisito mínimo porque no tiene determinado nivel educativo, porque no habla el idioma o por otras cuestiones, a veces incluso relacionadas con pequeños pagos de precios. Tema de los horarios, de la disponibilidad, y otras cuestiones que a veces también tienen que ver con niveles mínimos de actitud, de motivación, discutimos mucho últimamente con los responsables de los servicios de empleo porque continuamente hacen referencia a su lenguaje. El lenguaje con el desempleo normalizado es que la gente necesita motivación para buscar empleo y los vuestros, los de servicios sociales, no siempre tienen motivación, no siempre tienen actitud, esas palabras que vienen muy del mundo del empleo y que realmente no tienen ningún sentido en este contexto de destrucción de empleo. No importa tanto la actitud como tus posibilidades para optar por esos pocos trabajos cualificados, que hay muchísima población estudiante que ha pasado por distintos niveles de la universidad, con másteres, con idiomas, con prácticas que se ha pagado y que tiene un nivel de competitividad altísimo para los pocos puestos cualificados que hay y por tanto nada tiene que ver la actitud de nuestros usuarios en la motivación y después hay una serie de trabajos pues francamente precarios que intensifican las horas, los turnos, las malas condiciones y que por tanto tampoco motivan mucho muchas veces a un preceptor de recta de inclusión por cuantía, por condiciones a hacer una inserción laboral. En ese sentido tenemos información desde servicios sociales para poder sugerir a esa responsabilidad de la inclusión que es la parte que tiene que ver con empleo como deben ser los contenidos, las formas, el acceso de esas acciones. Si por supuesto tuviéramos algún interlocutor que nos preguntara algo sobre el sistema de rentas mínimas o de la protección del desempleo pues por supuesto tenemos mucha información sobre cuáles son los itinerarios de la gente que agota las prestaciones que agotan los de distintas categorías por ser mayor de 45 por tener cargos familiares sabemos cuáles son los itinerarios y si en algún momento alguna comunidad autónoma o algún partido a nivel estatal se animara a poner un cierto orden y una cierta bueno una cierta actividad de proceso en esas prestaciones pues podríamos dar información acerca de cómo hacer para que la gente no tenga ningún lapsus no tenga que empezar otra vez a pasar de los servicios de empleo a los servicios sociales solicitar bueno si alguien se metiera desde luego en ese ámbito la garantía de ingresos podríamos tener información y ser capaces de mejorar esa labor inclusiva del sistema de garantía de ingresos lo mismo nos ocurriría con salud mental o nos ocurriría con vivienda pero insisto aquí no me echaría a la mochila de los servicios sociales tampoco el nivel de la inclusión social porque es un nivel que compete al conjunto de los sistemas al educativo al sistema de garantía de ingresos al sistema de vivienda etcétera me voy a un tercer nivel que es el nivel de los servicios sociales un nivel que sí que forma creo que parte nuclear de nuestro mandato que es el nivel de la inserción y la incorporación social que es el nivel del trabajo directo con las personas y con las familias que tienen una problemática de alejamiento una problemática de exclusión social y yo creo que en el origen del modelo en los años 60 o 70 el origen del modelo de atención primaria era fácilmente compatible las dos funciones vamos a hacer trabajo directo con las personas y aquí bueno pues no hace falta que le pongamos definición a este trabajo directo pero desde luego lo que nos caracteriza a nosotros de otras instituciones y de otros sistemas es ese trabajo social relacional escucha empatía de contención de situaciones de crisis de trabajo integral de los problemas de las personas en distintos ámbitos problemas de salud de salud mental de vivienda de relaciones de conflictividad con los menores el darle una integralidad a ese trabajo y buscar los momentos en los que priorizar una línea u otra el estar ahí acompañando el poder ser un referente personal a las personas que están en situación de exclusión y acompañarlas físicamente a veces y si no emocionalmente en su acceso a otros sistemas eso es lo que nos caracterizaba y lo que creo que nos tendría que seguir caracterizando que hacemos en el sistema de servicios sociales y que no hacen otros entonces es un nivel de trabajo directo cuando uno mira las situaciones de exclusión social las causalidades que tienen que ver con sus propias circunstancias pues son muchas algunas tienen que ver con situaciones de pobreza heredada de gente que su familia y su por supuesto su familia más directa pero durante generaciones ha habido distanciamiento ha habido bajo nivel ha habido problemas de marginalidad y por tanto son situaciones que hace tiempo que están complejizadas que están excluidas y por tanto el trabajo de integración es un trabajo laborioso y muchas veces infructuoso pero que desde luego es un trabajo social personal profesional y que requiere tiempos y requiere recursos en otras ocasiones bueno la situación no es tan heredada no es tan antigua pero por diversos motivos la persona ha caído ha devenido en una situación de exclusión social y el proceso también de trabajo es igualmente intenso y debe ser igualmente llevado a cabo persona a persona este nivel de causas es un trabajo el que obviamente hace falta algunos tiempos me refiero al tiempo cronológico hace falta también algunas formas de salida de acompañamiento físico y hace falta también algunos recursos algunas formas de prestación pero otros también de empleo otras formas de empleo protegido o de cualificación en este caso el empleo desde servicios sociales y en la lógica de la inserción se ha utilizado como un recurso de carácter terapéutico podemos decir en el ámbito de las drogas de la discapacidad de los menores hemos visto el empleo como un espacio en el que trabajar la mejora de la persona y en ese sentido no se ha visto tanto su incorporación laboral que también sino el tener ese espacio distinto al del despacho que te permita bueno pues desde luego un salario mejor una cierta dignificación una motivación de la persona pues a salir de una situación de aislamiento de ruptura con un entorno y bueno el intervase hoy por hoy aunque el empleo se va destruyendo la mayor parte de la población tenemos trabajo y el referente para personas que están alejadas sigue siendo el acceder a un empleo con lo cual desde los años 70 y hasta ahora no ha perdido ese carácter terapéutico que la gente con problemas a veces de salud mental a veces familiares a veces bueno simplemente de carácter emocional accediendo a un empleo mejore un poco su situación y sobre todo nos permita a nosotros un contexto de seis meses de contrato de un año en el que podamos intervenir de una manera más relajada que no sea estableciendo citas entonces aquí yo creo que el carácter terapéutico del empleo o el empleo como herramienta de trabajo sigue siendo útil no ha perdido valor pero creo que no debe ser confundida con la ambición o el objetivo de que los servicios sociales podamos buscar empleo a todo el mundo ni mucho menos en ese caso hay algunas malas utilizaciones lo digo desde una comunidad autónoma en la que hay algunos de estos recursos que nacieron con esta vocación los empleos sociales protegidos centros de inserción en los que la gran demanda de personas en situación de desempleo con muy diversas necesidades de urgencias algunas de carácter económico pero no siempre de carácter social pues están haciendo utilizar recursos que fueron concebidos como herramienta de incorporación social de personas excluidas para finalidades de carácter protector económico pues tengo una buena renta la renta de inclusión son 500 600 euros pero el empleo que ha protegido pues me permite una cuantía mayor y más tiempo bueno pues priorizo y en esa lógica los servicios sociales están ahora mismo con tan pocos recursos que algunos que tienen los utilizan con distintas finalidades no sé si me voy explicando pero iré avanzando un poco más de momento sigo en esa en ese análisis conceptual bien yo creo que es interesante concebir que en el cambio de modelo desde los años 60 hasta ahora todas estas transformaciones que está habiendo nos tendrían que hacernos detener y repensar cuáles van a ser nuestros objetivos en materia de incorporación o de inclusión social de manera realista yo creo que la crisis especialmente en España nos ha traído a los servicios sociales un incremento de demanda por esos cambios que ocurren a nivel estructural el desempleo en España algo que nos diferencia de Europa y que también ocurre en ese nivel estructural es todo el tema de la burbuja inmobiliaria que entremezclado con la problemática del desempleo pues caracteriza casi yo diría un 80% de la demanda de los servicios sociales que es falta de ingresos por empleo y problemas de endeudamiento o sobreendeudamiento por la vivienda entonces los precios elevados de vivienda y los salarios bajos o inexistentes caracterizan a buena parte de la demanda nueva o la demanda alta de servicios sociales a partir de ahí pues obviamente los problemas se complejizan si hay cierto deterioro de las relaciones si hay menores dan lugar a un mapa más diverso de situaciones pero desde luego la constante es falta de ingresos por trabajo o por finalización de prestaciones en muchos casos ambas y después los problemas de pago de la vivienda de endudamientos pagos de alquileres o de préstamos altos en ese caso insisto creo que hay que sentarse y decir bueno pues con esta demanda tan elevada originada por otros sistemas en ese nivel estructural por el paro en ese nivel más institucional la limitación de la protección de desempleo que tiene un tope de dos años a quien más ha tenido suerte de cotizar pues hace que nos caiga todo a nosotros la falta de vivienda social en España hace que los problemas de vivienda de repente acudan a servicios sociales y nos ocurran cosas tan absurdas como que con rentas mínimas estamos pagando préstamos elevados y alquileres elevados entonces bueno va a parar incluso a veces a algunos programas de vivienda pública entonces estamos directamente ingresando dinero de servicios sociales al sector público de la vivienda que es bastante irracional bueno insisto a lo que voy es que en este cambio de contexto lo que está claro es que los objetivos de los servicios sociales para combatir los problemas del desempleo de la vivienda cara y de la falta de ingresos nuestra capacidad de transformación es muy elevada entonces todo lo que nos planteemos a nivel preventivo y aquí espero no ser muy polémica nos va a llevar a una situación de frustración constante que es en la que estamos y quizás de forma más peligrosa lo que nos está llevando seguro es al menos cabo de la labor de inserción con las personas que es nuestra función yo diría que central la que realmente nadie sabe hacer más que nosotros que es esa labor de acogida acompañamiento trabajo personal el no sentarnos a ver que es más prioritario nos está llevando a lo que os caracteriza al día a día que es hacer de todo entonces como en su día de forma preventiva pensamos que tenía que haber una vocación universal de los servicios sociales y una acogida acceso a prestaciones bueno esto sabéis que hoy día pues está colapsando la jornada laboral de los trabajadores sociales es función de los servicios sociales y debe ser pues para acceso universal lo cuestiono eso pero lo que está claro que no permite que las citas de los profesionales vayan más allá no sé en qué ratio si estáis pero vayan más allá de los 7 minutos de los 8 minutos y por tanto en esa gran atención de fenómenos tan dispares como la información el acceso a prestaciones y el trabajo con personas que están especialmente alejadas y que tienen acumulación de problemas tengan prácticamente los mismos 7 minutos hoy por hoy las trabajadoras sociales tienen una difícil priorización de sus tiempos para dedicarse a casos que son realmente distintos y que yo creo que colectivamente tendríamos que asumir que realmente hay necesidad de dedicar más tiempo a quien peor está y esto pues yo sé que choca con el debate de la universalidad yo sé que es un debate eterno el tema de la focalización de la asistencialización de buscar qué perfiles son prioritarios esto es un debate pero mi propuesta desde luego y aquí vendría un poco la primera de las estrategias a las que yo haría referencia es a la necesidad de reconocer derechos vinculados con perfiles de población que está en situación de mayor gravedad creo y aquí esto es algo que he cogido prestado de Luis Alberto Barriga creo que en sanidad no es incompatible la atención primaria a todas las personas con atención intensa de urgencias a los casos más graves entonces no es incompatible que haya mucho tiempo profesional muchos recursos tecnológicos profesionales y económicos atendiendo a los casos de enfermedades más graves aunque sean pocos aunque sean pocos hay mucho dinero sanitario vinculado a los casos de enfermedades más graves incluso aunque sean enfermedades terminales y traería el paralelismo aquí con servicios sociales porque bueno la alta demanda nos está llevando a decir cosas rarísimas como voy a atender a los nuevos y los viejos como son fenómenos más estructurales más crónicos pues ahora mismo voy a potenciar la función preventiva entonces voy a por los nuevos para que no caigan incluso yo he oído y esto no es por criticar a compañeras y mucho menos simplemente es porque veamos la diversidad y la confusión que tenemos por no ser valientes y tener un debate público acerca de si somos capaces de priorizar a quien peor está y dedicarle más tiempo y más recursos a quien peor está porque que nos venga todo el mundo y que todo el mundo esté mal no significa que no haya gente que esté peor y en ese sentido pues insisto oigo cosas raras como algunas compañeras que dicen bueno yo a los nuevos casi casi los he hecho porque no quiero que caigan en un circuito de servicios sociales entonces les digo no no la renta de inclusión no es para ti bueno algunos comportamientos que casi el bolsa la ilegalidad bueno si tiene derecho a una renta de inclusión lo tiene entonces no eres tú quien decide no meterle en la estigmatización de pedir una renta de inclusión hasta compañeras en ese caso más benefactoras pero igualmente arriesgadas sus comportamientos decir no no ya los nuevos es haciendo el extramito y hago un esfuerzo rápido con ellos para que su salida sea pronta entonces me estoy dejando un poco al ralentí los casos más graves tampoco tampoco esto tampoco es nuestra función entonces aquí mi propuesta y bueno yo creo que hay compañeros de otras comunidades autónomas que han avanzado en este terreno es hacer grupos categorizar sé que no suena mal pero hay que hacer grupos y hay que ver quién está peor y a los que estén peor otra vía otra vía de trabajo aquí sé que ayer tuvisteis una sesión sobre carteras pero aquí habría que recoger derechos y prestaciones vinculadas a situaciones de exclusión graves porque sigue siendo discrecional el tratamiento a los más excluidos hemos cerrado algunos derechos pero en general vinculados a las rentas y aún así veis que casi la gestión de estos derechos cierran la fuerza del derecho pero no hay carteras que definan bien si estás excluido y acumulas problemas tienes derecho a un acompañamiento que significa tantas horas de profesional cualificado para ti solo con un ratio de gestión de casos porque también la palabra acompañamiento social me estoy encontrando o si nos estamos encontrando todos que de nuevo pues hay un cierto abuso del término y en muchas carteras aparece acompañamiento social entonces todos los usuarios en los estaciones que son tendrán derecho a acompañamiento social me podéis decir ya están las carteras bueno pues no está no está definido para quién y tampoco está definido cómo debe ser ese acompañamiento social porque todas sabemos que es un trabajo intensivo que requiere tiempo y que no se puede hacer con más de no sé me voy a entrever con más de 10 o 12 casos en cartera un trabajo intensivo no se puede entonces esto no cuadra porque tenemos citas de 7 minutos y pues eso hay compañeras de servicios de la de Pamplona que me dicen tengo 7 minutos estoy mirando la hora viene la persona y digo por favor que no me saque eso que lleva en el bolso que parece un sobre de algo de o sea estoy por favor que no me cuente su vida que no me cuente porque no me da tiempo y que no me saque eso que lleva en el bolso porque ya estoy viendo que es un papel de la fiscalía de no sé qué que no me lo cuente porque no me da tiempo esto no es trabajo social sabéis compartís conmigo que no es el problema por supuesto no es de las profesionales es sin duda de el reconocimiento de cuál es nuestro mandato y aquí esta frase es del mandato no la pena el mandato cuál es el mandato y hay que renovar el mandato sin renunciar a esa vocación universal sin renunciar a esos servicios sociales para toda la ciudadanía y a esa labor preventiva pero en una situación totalmente distinta con una demanda tan alta de personas en paro y sin ingresos a las que obviamente tal y como estamos ahora mismo definidos tenemos que dar respuesta porque tenemos esa función que es las rentas de inclusión y bueno hoy por hoy no me voy a meter a si debe salir o no debe salir pero hoy por hoy la tenemos entonces habrá que seguir favoreciendo el acceso a las rentas mínimas pero después habrá que ver con cuántas de esas personas es preciso llevar un trabajo intenso y aquí tendríamos que definir cuál es la población diana del trabajo social del acompañamiento social creo que la mayor parte de las personas y me atrevería a decir alguna cifra porque lo han hecho en otros países por ejemplo en Bélgica pusieron en marcha unos servicios de acompañamiento social y van a un 10% de los perceptores de su renta de inclusión un 10% entonces la mayor parte entre un 80 un 90% de los perceptores de renta de inclusión tienen problemas de paro tienen problemas de falta de ingresos para ver si están en situación de pobreza pero podríamos decir que bien por su situación familiar bien porque tienen redes sociales bien por su fortaleza personal son personas que no acumulan problemas que no necesitarían ese trabajo intenso en ese sentido mi propuesta y aquí también pues no sé quizás de nuevo puedo ser polémica o no no lo sé depende en qué posición ideológica estéis pero bueno yo creo que en este caso la propuesta que tampoco es nueva es decir separemos ya las rentas mínimas del trabajo de inserción incorporación y vuelta al empleo separemoslas porque habrá gente a la que tan solo le debemos gestionar ese acceso a una protección económica por supuesto poner en relación con dispositivos de inclusión de de búsqueda de empleo etcétera pero no reproduzcamos lógicas de otras épocas en este caso el tratar que todo el mundo acceda al empleo pues es del todo inabarcable para servicios sociales en ese caso yo no condicionaría en un contexto de destrucción de empleo tan fuerte no condicionaría jamás una renta de subsistencia a actividades de ningún tipo y menos de carácter laboral hoy por hoy todavía en Navarra y en muchos sitios se siguen rellenando acuerdos donde a la gente se le pone que está haciendo búsqueda activa de empleo y que además deben de llevar cada equis tiempo para servicios sociales de base sellos de que han buscado empleo disculpadme pero no tiene ningún sentido ni perder tiempo de usuarios ni perder tiempo de profesionales en un contexto en el que no hay empleo y el poco empleo que hay hay cientos de universitarios preparados para tenerlo y si es un empleo muy mal pagado pues lo van a conseguir sin nuestra intermediación ahí estamos haciendo algunos trabajos en Navarra y constantemente vienen usuarios o profesionales diciendo he estado en tres cuatro entidades sociales una pública y he hecho tres cursos ya en todos los cursos me han enseñado a poner la foto en el currículo búsqueda activa de empleo otro detrás y dice si ha conseguido los sellos he estado en tres empresas y me dicen tra ya te sello creo que no tiene sentido esto no es inclusión social creo que servicios sociales no tenemos ni capacidad ni recursos ni siquiera sé si es nuestro cometido el generar empleo para la gente que está más o menos bien entonces hoy por hoy sí que creo que hay una parte de las personas que han caído en desempleo que pueden tener un cierto riesgo por supuesto si el desempleo les cuadra mal con situaciones familiares con situaciones personales si esa red les falla si su propia autoestima les falla hay personas de las nuevas a las que realmente les vendría muy bien un trabajo de intervención en crisis de empatía de apoyo de puesta en común con otras personas de trabajo terapéutico no digo que solo nos encarguemos de los viejos no estoy dando ese mensaje pero sí que creo que nos debemos encargar de lo que sabemos que es ese apoyo emocional esa intervención de decirle a la gente esto le está pasando a ti le está pasando a otros nos comparto y ya vamos a ocurrir económicamente la situación es muy difícil que encuentres empleo pero yo estoy aquí para ayudarte y quizás te puedo poner en contacto con redes sociales de gente que está como tú creo que esta labor incluso que potencie lo grupal lo comunitario lo hacéis bien lo habéis hecho bien en ocasiones pero ahora mismo no tenéis mucho tiempo para hacerlo y es el potencial que tendríamos si no tuviéramos todas esas otras cargas entonces con los nuevos insisto en algunas ocasiones y aquí pues hay fórmulas de detección a veces desde la gestión de la propia prestación a veces desde el conocimiento de los servicios ya hay una cierta demanda de que haya algo más allá de la pobreza pero hay mucha gente a la que realmente su situación personal y familia pues no le haría ser objeto de ningún otro trabajo entonces bueno en primer lugar desde luego no condicionaría las vendas mínimas aquí hay algunas buenas estrategias para la gente que está bien en Europa hay algunas buenas prácticas de inclusión que pasan por adaptar las rentas de inclusión un poco más a nuestra realidad actual entonces agilizar mucho las tramitaciones porque en ese contexto donde el desempleo dura tanto tampoco tiene sentido que las renovaciones sean ni laboriosas ni costosas cada seis meses o cada año debemos acostumbrarnos a que va a haber una parte muy importante de las prestaciones de rentas mínimas de manera estructural y aquí en Europa ya nos están llevando un poco la delantera y decir bueno pues que no le varía la situación que renueve muy ágilmente incluso también no quemando tiempo de trabajadoras sociales que renueve ágilmente que incluso se adapte también a esa nueva realidad de que a veces trabajarán por muy poco y volverán a la renta ¿no? a esta realidad del empleo precario y aquí también sabéis que las buenas prácticas europeas nos llevan a todas esas fórmulas de compatibilización de ingresos de trabajo y rentas bueno pues la gente está motivada a trabajar pero muchas veces no cambia la renta mínima por un trabajo que es prácticamente igual habría que institucionalmente favorecer que en un contexto donde el trabajo va a ser precario pues la gente pueda compatibilizar rentas y yo sé que esto también es polémico pero se ajusta más a la realidad que el modelo de cuando encuentres trabajo ya no vienes a la renta mínima esto es iruso la gente al final nos oculta que está trabajando o nosotras le decimos no me digas eso que me has dicho que vas a ocupar no me lo digas no me lo digas pero lo hace y su hijo también trabaja y tampoco nos lo dice no me lo digas porque te va bueno todas estas cuestiones ilógicas afortunadamente comunidades autónomas que ya están introduciendo bueno una adaptación a la realidad actual de desempleo estructural y de empleo precario también en materia de renta mínima una tercera buena práctica es que muchos países europeos se están empezando a incorporar complementos de vivienda a las rentas mínimas porque el ocupar el conjunto de la cuantía en vivienda pues estaba evitando el efecto protector de la garantía de ingresos para poder pues pagar otras cuestiones otras deudas otras necesidades básicas entonces también aceptar la realidad de que servicios sociales no podemos cambiar los precios de la vivienda aunque lo denunciemos aunque lo pensemos bueno y el adaptar nuestro sistema a una realidad de todavía precios altos o acompañar a los servicios sociales de una política municipal de vivienda social bueno en cualquier caso el tema de la vivienda pues también conllevaría de una mirada específica y insisto que hay algunas rentas mínimas en Europa que acompañan complementos exclusivos para vivienda en ese sentido aumenta la cuantía a quienes tengan un alquiler o un préstamo alto también en este bloque del gran desempleo que nos llega otra de las estrategias que yo creo que desde luego tendría que que venir del bloque de políticas de empleo pero que nosotros tenemos mucho que decir es algo que mencionaba al principio cuando definía el concepto de inclusión social es todo lo que tiene que ver con adaptar las políticas de activación de los servicios de empleo a la realidad de las personas que están ahora mismo en desempleo y sobre todo hablábamos de sus niveles de sus horarios de sus cargas familiares etcétera y aquí pues la coordinación con empleo que hoy por hoy pues no es una coordinación igualitaria ni está bien establecida pero sí que podría venir de la mano de pedirnos información sobre qué grupos de perceptores tenemos con qué niveles y poder establecer actividades formativas ad hoc lo que está funcionando como buena estrategia de inclusión en Europa es interlocucionar el diseño de políticas activas con servicios sociales a un nivel muy de diseño casi casi lo que le llaman a medida bueno ahora tengo 10 personas con este nivel educativo con estas cargas familiares hay que montar un curso de cocina de 7 a 9 porque son mujeres que están trabajando durante el día porque tienen hijos montemos ahora y los de empleo financian adaptan un curso obviamente también aquí las buenas prácticas no os descubro nada es que cuanto más pegadas estén esas acciones formativas a acciones de prospección de empleo que va a ser necesario incluso casi casi os diría a puestos ya medio reservados en empresas o en empresas públicas a las que poder adaptar ese grupo de 10 mujeres a las que se le va a hacer formación con dos meses finales de prácticas en empresas y con una inserción larga eso es lo que funciona es caro es costosísimo implica un trabajo ad hoc pero funciona entonces bueno no me habéis pedido que os diga lo que es barato sino que os diga lo que puede funcionar yo creo que vale más hacer un curso a 10 personas que sea efectivo que mandar a la gente a poner fotos a currículum y gastar dinero yo creo que también aquí hay compañeras en gestión política de alto nivel que saben que estamos dando subvenciones a entidades sociales que acaban generando un mapa con muchas lagunas nadie hace prospección de empleo nadie hace formación becada en puestos reservados y sí que hay mucha orientación laboral como buscar empleo como ser activo ya incluso pues estas cuestiones de la motivación y de la actitud que a mí sinceramente cuando veo las cifras de las contrataciones y sobre todo el perfil me parece que son del todo inútiles que tiene que ver la actitud cuando los puestos son tan escasos y tan selectos en algunos casos bien en el caso de las personas que sí que acumulan problemas he estado dando algunas estrategias de cómo tratar a ese desempleo más amplio que serían personas que han agotado que acuden a servicios sociales porque necesitan protección económica pero a los que yo no priorizaría en cuanto a ningún otro esfuerzo más de inserción social sé que suena raro pero yo en este caso les dejaría estar tienen unas ciertas redes familiares tienen unos ciertos recursos no están especialmente mal y no digo desentendernos de ellos luego si queréis discutimos pero sí dejadles un poco en paz garantizar la protección económica y no perder esfuerzo de tiempo de profesionales sí que me concentraría sin embargo en esas personas que o bien porque el impacto de su nueva situación les ha sobrepasado o bien porque llevan tiempo en situaciones de exclusión pues necesitan de una labor más intensa en la que haya alguien que sea su referente que escuche con tiempo que haga un diagnóstico profundo de lo que está pasando y que además esté ahí a disposición para poder ir concatenando medidas de solución no sólo en empleo ni mucho menos sino en solución de problemas en salud mental salud física problemas relacionales etcétera y aquí pues las buenas prácticas desde luego pasan por por aumentar el tiempo profesional tiempo de la capacidad y aquí pues bueno es bastante polémico pero hay algunas soluciones que pasan que pasan por descargar a las trabajadoras sociales de otras funciones bueno hoy por hoy también algunas mediciones que hemos hecho en servicios sanitarios de Navarra pues de la jornada de la vida profesional prácticamente el 80% va a parar a la gestión del banco de alimentos el bono de transporte un informe que pide lo de Cruz Roja bueno hay toda una serie de trámites primero para otros que está bien si forman parte del sistema también pero que nos llevan mucho tiempo el generar a otras entidades que están dando determinadas acciones de bueno pues a veces de carácter asistencial les hacemos un informe entonces hemos ido cogiendo toda una serie de funciones que yo dudo que requieran siempre de trabajadora social insisto que también esto es polémico pero que creo que tienen un fuerte contenido administrativo y por tanto podrían descargarse y también otras funciones que forman parte de la información general y el acceso que tiene el conjunto de la ciudadanía a los servicios sociales pero que de nuevo pues no sé si todo la labor que hay que hacer para la gestión de las ayudas a balnearios el bono transporte a la tercera edad no sé si todo requiere trabajadora social no lo sé creo que no entonces creo que también aquí el que ahora mismo las de acogida y en muchos casos el conjunto del servicio tenga el 90% de su jornada atada por labores en las que creo que la mayor parte podría tener un cabida una gestora de información o gestores de administración me parece que sería una vía de solución no estoy diciendo sacarlos de la oficina ni darlos a los administrativos no tengo aquí la opinión buena pero sí que en Europa las buenas prácticas sí que hablan de liberar trabajadoras sociales para intervención social entonces habría que dejar parte de estas funciones a otras profesionales o a otras partes del ayuntamiento esto pues es difícil de hacer yo os lo digo pero obviamente o al menos si no conseguimos sacarlas sí establecer dos vías de citas una vía de citación de X días o de X tiempo que sean citas más rápidas y una vía más tranquila con otros casos otros días de la semana o la mitad de la mañana con otros tiempos que no sean los 7 minutos sino que sean tiempos más sosegados en los que se puede hacer otro tipo de trabajo y lo que muchas profesionales le llamáis autocitas que no me venga organizando la jornada la administrativa por todo lo que ha llegado sino que sea yo la que diga por este caso esta semana tengo que estar mucho entonces me voy a poner tres citas independientemente de lo que llegue al servicio yo planifico yo creo la sensación que tengo cuando os oigo es que vais un poco a las estradas y que no tenéis esa capacidad de decir bueno yo ahora cómo me gestiono estos tres casos con qué tiempos pues ahora a este le tengo que meter más tiempo me hago citas que yo decido creo que ahora mismo no decidís prácticamente vuestra agenda y en esa línea por supuesto que han venido bien siempre hay mucha experiencia aquí en el tercer sector y en los servicios sociales públicos de algunos recursos que además del acompañamiento que podría realizarse desde los servicios sociales complementan esa labor profesional de apoyo con la participación en algunos recursos pero con vocación inclusiva no tanto con vocación de vuelta al empleo sino con vocación de estar y trabajar en ese entorno que a veces se parece a un empleo actividades que tienen que ver con la situación de la persona con sus relaciones sociales y sus actitudes en ese caso siguen siendo muy útiles y aquí yo creo que no hay que inventar nada los dispositivos que en España han ido surgiendo desde los años 80 o 90 las empresas de inserción centros de inserción como les llaméis los empleos protegidos siguen siendo espacios muy buenos en los que se puede mejorar mucho la situación de las personas con más problemas porque el empleo o la situación de estabilidad permite además de una cuantía económica una cierta mejora de la situación de autoestima nuevas relaciones sociales permite ese acompañamiento que más allá de las citas en el espacio bien los monitores bien las personas que están trabajando ahí pueden hacer de una manera más informal y esas nuevas relaciones que refuerzan y que acompañan durante un periodo de un año o de seis meses pues siguen siendo consideradas como un buen trabajo aquí en el caso de España pues lo que nos ha traído la crisis es también un riesgo para muchas de estas experiencias que ya funcionaban bien el límite o la austeridad en los presupuestos ha llevado a recortar subvenciones de algunas de estas experiencias que estaban funcionando bien y el priorizar pues otras actuaciones más superficiales ¿no? pues el no priorizar subvenciones a centros de inserción o priorizar empleos sociales protegidos frente a ayudas económicas que llegan a más gente y que son de alguna forma vistas como algo más urgente entonces bueno yo diría la primera medida aquí sería lo que ya estábamos haciendo bien mantenerlo reforzarlo e incluso pues si hubiera alguna forma de poder ampliarlo además de estas experiencias que tienen vocación laboral y que insisto siguen funcionando bien sobre todo con algunas de estas personas de caída reciente al desempleo que han tenido un impacto en su situación de salud mental la experiencia de trabajo en puestos de empleo protegido está funcionando bien porque hay una primera respuesta a su problemática que es que ya tienen un contrato que ya tienen un empleo y por tanto se trabajan mejor la superación de esos problemas y del resto hay otras estrategias que bueno están trascendiendo un poco la cuestión del empleo y que están haciendo que se escore un poco esa definición tan pegada que hemos tenido siempre de la inclusión con lo laboral desde hace años pero ahora en Europa está también empezando a ser un poco más visible la necesidad de hacer una inclusión de otro carácter sobre todo con experiencias con jóvenes en algunos países de Europa se ha empezado a abandonar la idea de trabajar con ellos solamente desde la perspectiva de la formación ocupacional y la inserción laboral se ha empezado a buscar otros espacios culturales deportivos de ocio para trabajar cuestiones relacionadas con los hábitos de drogas con la conflictividad con su situación de salud mental y están funcionando porque son otros espacios menos restrictivos que le recuerdan menos a su trayectoria laboral fallida a su trayectoria educativa o laboral fallida y que en general nos cuesta porque una persona joven da la impresión de que la vocación tiene que ser hacerle cualificado para que vuelva al mercado laboral pero que quizás también no renunciando a esa inserción laboral nos estamos dejando de trabajar aspectos de superación de procesos que son bastante graves de caída de deterioro en consumos en situaciones de conflictividad entonces se están poniendo de moda moda en positivo proyectos de carácter social cultural deportivo con jóvenes y cuando digo de moda obviamente me diréis esto no es nuevo ya se hacía lo que se está poniendo es una forma extendida de reconocer institucionalmente que no solamente vamos a subvencionar o pagar proyectos con vocación inserción laboral sino que también puede ser bueno pues puede ser rentable socialmente tener a la gente modelos de inclusión relacional voluntaria hacerla de alguna forma partícipe de otras redes que pueden ser grupos terapéuticos basados en esas otras actividades y también en materia de inclusión no laboral se está considerando la necesidad de ampliar todos los procesos de trabajo preventivo con familias que tienen hijos de 0 a 3 años hay una corriente también en los países del norte que son los que avanzan más en estas cuestiones que tiene que ver con mejorar la coordinación de servicios sociales con el sistema de 0 a 3 años en nuestro caso está muy pegado pero en los casos donde el 0 a 3 está en educación mejorar mucho la intervención con el 0 a 3 porque realmente hay cierta evidencia de que el trabajo muy temprano a través de la detección en esos niños de 0 a 3 con las familias en cuestiones de convivencia de hábitos de mejora de la situación de vivienda etcétera ese trabajo temprano está trayendo bastantes frutos con los menores después en el sistema educativo entonces bueno de nuevo me diréis nada nuevo la prevención el trabajo temprano pero lo nuevo es darle a esto categoría de acción relevante en materia de incluso el trabajo de servicios sociales con familias en 0 a 3 años los programas que priorizan que las trabajadoras sociales salgan y vayan a las escuelas de 0 a 3 y se no decir se instalen allá pero trabajen de manera muy pegada a esas familias en las que se detecta que hay por zonas de las ciudades etcétera que hay una cierta mayor proporción de menores de familias excluidas el trabajo en relación a esa escolarización del niño pues tampoco es una intervención directa en un despacho es una intervención bastante bien acogida por las familias en las que reciben bien el apoyo reciben bien la ayuda y se van trabajando distintos temas más allá de la cuestión del menor bien y un poco hasta aquí no sé si me ha pasado el tiempo una hora hasta aquí quería llegar más o menos con la intervención simplemente recapitulando creo que la la mayor estrategia o la mejor sería definir derechos y prestaciones vinculados con la inserción social definir a quienes que personas que familias son las que más necesitan y después definir también en qué consiste ese trabajo en cuanto a tiempos en cuanto a profesionales y liberar espacios y profesionales priorizando esto frente a otras cosas yo sé que va a ser muy duro renunciar a algo porque todo lo que hacemos es útil todo es preventivo todo es un mandato y todo nos llega a la riva pero el priorizar un trabajo que no es en base a la demanda sino que a veces conlleva una cierta incluso salida no todo el mundo llega a través de una renta mínima pues a veces hay que ir a una escuela a veces hay que ir a un centro de salud mental a veces incluso hay que salir de los servicios porque esa población que más necesita no siempre llega y aquí de nuevo nos rompe un poco los esquemas porque la avalancha de lo que nos llega pues ya por supuesto que es imprensable que nos haga salir a buscar algo pero realmente en lo que somos buenos y en lo que podemos priorizar quizás sea precisamente en buscar quien peor está en esos otros círculos que a veces detectan también además de nosotros en salud mental o en educación y a partir de ahí pues sí que se identifican algunas buenas estrategias también como habéis visto en relación con la separación de las rentas mínimas de los dispositivos de inserción etcétera con lo cual estupendo pasamos a las a las preguntas porque ya veo varias manos levantadas bueno vamos a tener tiempo media hora entonces sí que os agradezco por seguir ubicándonos nombre donde estáis y pregunta rapidita ¿eh? y si no hay muchas vamos contestando y si no agruparemos en función de la hora ¿vale? Bueno soy Nati Casanova trabajadora social del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes actualmente en una UTS yo lo que me estoy encontrando es que la gente que tenía carencia de ingresos y que con una garantía de ingresos era suficiente bueno suficiente la garantía de ingresos que tenemos creo que no es se ha ido uniendo otro tipo de problemática ¿no? han perdido una vivienda se sienten desmotivados tienen depresión y una serie de cosas ¿no? que en un principio era gente solamente con carencia de ingresos otra realidad que me estoy encontrando que me preocupa bastante es personas con derechos de ciudadanía a una renta mínima no han podido renovar la tarjeta de residencia y los encontramos con pasaporte y no tienen derecho a una renta mínima yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que cambiar nuestros paradigmas y nuestros modelos itinerarios en lo que entendemos inserción inserción ya que muchas veces nos frustramos nosotros y a la gente cuando derivamos a una persona con 56 años que viene de la construcción a búsqueda de empleo creo que en estos itinerarios han cambiado el paradigma totalmente anteriormente estoy contigo en el acompañamiento pero tendríamos que profundizar mucho en el concepto de red red social ayuda mutua red de apoyo porque es verdad que los procesos vitales de cómo se siente la persona si se encuentra con otra si se siente acompañada varía el tener un mínimo de estamos como invisibilizando más las potencialidades que tienen se están invisibilizando mermando y considero que en estos procesos no solamente están los servicios sociales están muchos más pero es importantísimo desde mi experiencia en todo el papel de acompañamiento y red social no solamente las plataformas de antidesaudios de tal sino para mí ha sido muy importante el trabajo de Cáritas y Cruz Roja por grupos programas que tienen que tú puedes derivar y yo a mucho acompañamiento no lo puedo realizar y lo está realizando gente voluntaria que interacciona con esa persona que se encuentre que se creen otros vínculos a ver vamos a hacer una cosa que se os parece porque he contado seis o siete manos entonces nos organizamos levantáis la mano ¿quién queréis preguntar? sí he apuntado pero como no me sé los nombres bueno sé que está Berta Paso ya hay cinco el compañero delante por favor si os parece hacemos este lo organizamos así soy Víctor Samuel os pido concreción por favor del Ayuntamiento de Valladolid trabajo en dos barrios con un número muy importante de minorías tanto de minorías étnicas población gitana como ahora mismo minorías inmigrantes entonces mi pregunta es muy concreta ¿cómo y dónde pondrías a las minorías en estas prioridades que has marcado? gracias seguimos ella va unir la pregunta es otra de transparencia y vamos ya a pasar adelante ¿vale? soy María Jesús de Castilla-La Mancha de la Consejería de Trabajo en el Servicio de Atención Primaria e Inclusión quería preguntarte que nos has estado diciendo que en Europa ya empieza a haber nuevas experiencias que desvinculan la inclusión de lo laboral sin embargo tenemos los fondos estructurales y el Fondo Social Europeo con una programación hasta el 2020 que habla de un concepto de inclusión activa y que además los indicadores de resultados son de qué empleo ¿no? entonces que puede ser que aparezcan ya esas prácticas pero al mismo tiempo tenemos un fondo de estructura hasta el 2020 que nos va a cogotar bastante en ese sentido Buenas soy Álvaro vengo de la Ayuntad de San Fernando de Henares nada bueno primero me ha encantado la intervención totalmente de acuerdo con que nos pues tenemos que hacer mucho más esfuerzo por centrarnos en la intervención no eso de comprobar requisitos pero es verdad que luego me voy a mi centro de trabajo y es verdad que a veces es difícil no es difícil porque pues eso creo que las problemáticas y las poblaciones no han evolucionado en la misma medida que han evolucionado las plantillas creo que tenemos plantillas que fundamentalmente se crearon con los oficios del plan concertado y han crecido poco entonces pues al final intento hacer encajes de bolillos pones parches pero creo que es difícil es difícil poder centrar ahí en la intervención creo que además ha habido momentos pero yo creo que también eso es pues algo que nos tiene que hacer reflexionar y quizá reinvertir esa situación es que de los equipos de servicios sociales comunitarios empezaron a salir gente para ir a programas específicos como para ir a programas de mujer programas de infancia etcétera entonces bueno yo creo que quizá es momento de revertir esa situación o por lo menos de que no se pierdan profesionales de nuestras áreas que luego además hay un inconveniente importante que centrado también es relacionado con la mesa anterior que es que luego creo que hace falta más gente pero luego nos impiden contratar que tenemos la ley de presupuestos que a las entidades locales nos impiden contratar con lo cual al final lo que hemos abocado muchas veces en que los programas de intervención los tenemos que contratar a entidades entonces bueno pues uníndolo con el tema anterior muchas gracias por tu intervención realmente me ha parecido que aporta mucho bueno soy María Jesús Soler y toda mi trayectoria laboral de los últimos 30 años va unida Puente Vallecas digo se ha dicho es importante de donde viene uno por la reflexión y me falta una parte muy importante en lo que has dicho y es los barrios el trabajo con las barriadas esta situación nueva en lo que yo he percibido también ha puesto encima de la mesa un conflicto entre el vecindario que a veces bueno llega a ser muy crítico porque pelean por un mismo espacio que antes no había pelea porque unos estaban en la parte laboral otros no pero que en este momento está produciendo muchísima dificultad en la convivencia desde planteamientos diferentes ante lo público y lo público lo más cercano el espacio público el espacio de las calles pero también el espacio de los centros también el espacio que yo creo que esa parte a mí me cuesta trabajo ver cómo encaja en este planteamiento que me parece muy acertado tenemos que saber en qué somos eficaces para qué estábamos y veníamos estando y cómo no nos desviamos y de las 100 cosas que nos ponen encima de la mesa tendremos que recuperar aquellas 10 a las que realmente podemos trabajar lo comparto plenamente pero también o quizá en ciertos barrios por eso también lo digo le falta la estrategia de una intervención que está generando en estos momentos problemas que están iniciándose pero que pueden ir bastante a más Hola, buenos días soy Luis Noves de la Complutense Hola me daba una cierta sensación que el planteamiento de la construcción de la subjetividad de las personas hay un planteamiento individualizado porque incluso cuando se plantean los recursos comunitarios o ONGs, etcétera se plantean al servicio de ese tratamiento individualizado me parece que hay que plantear todo el tema de la construcción colectiva subjetiva de toma de conciencia de situaciones de necesidades e incluso de que la persona recupere porque yo no me gusta utilizar el concepto de empoderamiento para hablar de los procesos individuales sino porque creo que el empoderamiento es colectivo lo del desarrollo de la personalidad creo que hay que utilizar otro tipo de terminología porque al final si no se produce una difuminación de todo y bueno me parece en ese sentido todos los temas de participación que no es lo de utilizar ONGs, etcétera para intervención individual que es otra cosa que es la construcción de la propia participación de usuarios de otros sectores más reivindicativos que a veces los servicios sociales tenemos dificultades para que el conflicto que nos plantean aceptar que es un conflicto y que nosotros a veces representamos una parte de los intereses en conflicto en fin este tipo de cuestiones de la subjetividad colectiva individual que me parece que en los temas de inserción y mucho de lo que viene a Europa tiene más que ver con procesos de individualización no lo sé Pásalo adelante por favor Buenos días soy Pablo de la Rosa de Valladolid me ha encantado la presentación y ha habido muchos más asuntos muy sugerentes voy a centrarme en alguno de ellos uno me ha dado pie a plantearlo yo creo que efectivamente los temas de exclusión no son temas ni personales ni de servicios sociales ni tan siquiera de políticas sociales es un problema de sociedad de conjunto y de lo que estamos aplicados y a todos debemos implicar quizá los movimientos sociales tengan algo que hacer para implicar el sistema productivo el sistema económico etcétera segundo yo soy el que creo en los servicios sociales universales y también en los servicios comunitarios para todos efectivamente creo que todo el mundo debe tener garantizado el derecho al acceso a un servicio de información y orientación independientemente de la gravedad de su demanda o de su necesidad incluso los mayores que quieren ir a un centro o a un balneario bueno pues efectivamente se le da la respuesta lo que no podemos pensar es que la misma persona dé respuesta a todo a lo sencillo y a lo complicado a lo que tiene que ver con menores y con la exclusión ayer sí voy a ir reduciendo ayer se habló de atención que varía de segundo nivel atención a familias equipos yo creo que ese es un buena es una buena segundo y bueno y por último creo que necesariamente lo que hace falta no es tanto especialización sino aumentar los bomberos cuando hay más incendios no se puede solamente atender a los incendios graves y estoy diciendo aquí a lo de la presidenta del consejo general sino hay que aumentar la cantidad de bomberos en resumen me toca ya gracias Begoña bueno para los que no me conocéis que sois de fuera yo he gestionado las rentas mínimas y la exclusión por simplificar no he gestionado nada de la exclusión pero bueno entonces me ha encantado Begoña nuestra Begoña ya ha tenido mucho que ver con el principio de lo que había en Madrid me he intentado hacer un mínimo guión porque a mí me sugieren muchas cosas y estoy de acuerdo con el si lo voy a intentar a ver precisamente has hecho mucha referencia a Europa y una de las cosas que yo que también intento estar pendiente de lo que pasa afuera si observo es que en España partimos de una situación tan carencial de derechos que en servicios sociales seguimos haciendo una traducción más moderna y técnica o intentar tecnificar la beneficencia seguimos reproduciendo o atendiendo una ciudadanía que yo para simplificar hablo mucho de segundo nivel ¿por qué? y me explico pues porque hemos hecho nos ha costado o no se consigue que cada sistema planifique y entienda que todos son sujetos de ellos mismos empleo las medidas de adaptación de proceso de las personas que tienen dificultades pero que tienen recorrido en empleo debería asumir también empleo porque son sujetos de atención lo mismo que se ha conseguido más en sanidad y se ha conseguido más en educación y lo digo desde una perspectiva yo empecé como profesional que no me voy en minus válidos cuando no pero te lo digo a ver a mí me ha costado hacer una involución desde ahí y entonces me planteo la estrategia ¿quién la debería liderar? y lo digo desde los planes la estrategia liderada desde servicios sociales no implica de verdad a todos los sistemas que dan respuesta a un tema de exclusión no de inclusión primera cuestión para no decir más después seguimos vinculando la exclusión a carencia de ingresos solo y yo que he gestionado las rentas mínimas y que he estado muy metida soy una gran defensora de la renta básica ahora mismo y creo que ganaríamos muchísimo en servicios sociales en lo que es propio si el tema de carencia de ingresos estuviera garantizado y no fuera algo que pervierte y lo digo una de las mayores dificultades que yo tuve en mi encuentro con los otros sistemas y os juro que lo intenté los cuatro años que estaba vigente el plan mucho era de quien hablamos de todos los que cobran la renta mínima no no tenemos diagnósticos y ya sé que esto puede ser muy impopular que hablamos de exclusión e inclusión pero quienes los del AROPE los del AROPE no tienen nombre y apellido porque no lo hacemos entonces a ver es una tormenta de ideas porque yo en esto me estaría una semana no una horita pero me preocupa el que en servicios sociales eso de es para todos yo no lo sigo viendo yo sigo viendo muchas personas que servicios sociales sienten que es un estigma y eso no sé cómo lo podemos romper pero para mí y una última cosa y ya me callo crónicos estoy hasta las narices y no puedo decir otra cosa y ahora mismo mucho más porque se acaba de probar la estrategia de Madrid la nueva que además la llaman estrategia para no cumplir nada de lo que está en la normativa de Madrid y los crónicos se penalizan o sea es un problema de la persona no hay ninguna responsabilidad pública de ningún sistema en que una persona se encuentre en esa situación hombre ya está bien perdonad bueno no son preguntas la mayor parte de las cosas las refrendo estoy de acuerdo y os agradezco lo que habéis hecho simplemente por aclarar algunas de las cosas no quiero defenderme ni mucho menos porque me gusta como las expreséis vosotras y vosotros en primer lugar por supuesto de acuerdo con la renta básica universal si hubiera más bomberos creo que todo lo que supusiera una mejora nos vendría muy bien pero partiendo de la imposibilidad que creo que es bastante probable ahora mismo que en un contexto de austeridad ni nos den más presupuesto al revés tengo la sensación de que vamos a ir a peor he hecho unas se ven unas estrategas un poco defensivas y quizás correr el riesgo de ser un poco tildadas de un umbral muy bajo de expectativa muy poco transformador pero he empezado hablando de esos tres niveles desde luego creo que las soluciones tienen que venir del ámbito estructural o cambiamos el modelo capitalista que destruye empleo o buscamos otra forma de distribución de la riqueza que vendrá de la mano de reformas fiscales entiendo yo y de reformas del mundo laboral no vendrá de la mano ni del ámbito institucional de las políticas de inclusión ni de los servicios sociales yo voy por supuesto que me apunto a la mayor pero estando a la menor y hasta que lleguen las transformaciones que no sabemos muy bien políticamente en que momento las vamos a poder hacer creo que no debemos de subordinar ni un minuto más una cierta priorización de algunas cuestiones graves y no las quiero enfocar del ámbito individual porque sé que una buena forma de solución es precisamente buscar la medida grupal el aspecto comunitario pero también la experiencia de servicios sociales dice que buscando el desarrollo comunitario muchas veces nos hemos dejado de la mano el trabajo paralelo de priorizar la atención de la gente entonces por supuesto que la lucha de la exclusión no es una atención intimida no si he vendido eso lo he hecho muy mal pero sí que es verdad que mientras conseguimos crear redes y yo aquí creo que hay que hacer una labor durante muchos años en los años de bonanza hemos destinado muchísimo dinero a centros cívicos clubes de jubilados asociaciones de mujeres cursos de café de bolillos bueno una cantidad de dinero muy amplio a un cierto fomento del asociacionismo yo tengo algunas compañeras que han trabajado de bueno en la promoción del asociacionismo y dicen bueno he hecho muchas asociaciones pero ya ahora mismo no sé ni para qué bueno es verdad que incluso en la época de bonanza había una cierta desconexión de las compañeras que trabajaban en el fomento del asociacionismo o trabajaban en cultura o trabajaban con jóvenes y las compañeras que tramitaban rentas mínimas de tal manera que no ha sido encajable una mujer víctima de maltrato en un curso de caje de bolillos siempre hemos estado fomentando mucho el asociacionismo a una clase media de jóvenes de mujeres de jubilados y no siempre hemos integrado nuestros casos de servicios sociales del programa de acogida y de incorporación al asociacionismo porque a veces no había tiempo de que se juntaran porque probablemente la acogida no tenía tiempo pero es verdad que todos esos recursos no nos han servido siempre para integrar igual ha sido por supuesto una labor preventiva de fomento de cohesión social pero ya que los tenemos hecho utilicémoslos en el trabajo de casos como recurso y ese enganche no lo hemos hecho en tiempos de bonanza ahora pues habría que priorizar esa dimensión individual de acoger y de atender y por supuesto después de hacer que la gente se mueva esté acompañada esté con otros ahí estoy totalmente de acuerdo con Luis del tema europeo también pediros disculpas por haber utilizado la palabra Europa que es un absurdo desde luego que la Unión Europea lo que hace es fomentar el modelo económico que tenemos va a venir más austeridad y las recomendaciones de Europa en esta materia son nefastas cuando yo utilizaba la palabra Europa y buenas prácticas me refiero que en el conjunto de países cuando se recopilan cosas que funcionan y a veces para lo único que viene bien son estos clases de inclusión es para recopilar algunas prácticas que yo diría que son anecdóticas porque no son modelos amplios extendidos pero sí que hay algunos países en concreto Dinamarca Holanda que tienen algunas buenas prácticas que no es lo que la Unión Europea recomienda es que en Europa hay en algunos casos algunas cosas a las que convendría mirar pero no una dinámica generalizada y luego la compañera que hablaba de los barrios la compañera de Vallecas sí que bueno me da lugar a pensar también que una estrategia rápida en este contexto de austeridad que podemos hacer es el tratar de buscar huecos que seguro que lo hacéis y es muy difícil de conseguir más huecos de planificación de los servicios de tiempos y de tareas y buscar un poco ese trabajo en equipo que no os deja nunca nadie hacer no sé si a veces la figura de dirección mire bien o coordinación de centro en el que se puedan establecer objetivos un poco prioritarios y quiénes más allá de la delimitación de programas y de las jornadas quiénes se pueden hacer cargo de eso y ahí yo creo que os falta una palabra que muchas veces me dicen las profesionales es que no tenemos una foto de lo que hacemos no tenemos una foto el año pasado no sé lo que hemos hecho a cuántos hemos atendido cada programa a cuántos tiempos hemos estado yo creo que ahí hay una labor a veces buena de recopilación con las memorias las hacéis para unos y para otros pero una interna de decir cuál es nuestra foto qué hicimos el año pasado a quién atendimos con cuántos hemos estado quién está peor una foto que nos permita decir bueno y los próximos seis meses qué hacemos más allá de lo que me va a venir que es la agenda diaria una cierta planificación por objetivos y de momento con los miembros que tenemos ver si sólo con ajustes de organización y con esa aunque sea también un objetivo muy inmediato y muy cutre con esa especie de liberación de algunas pequeñas citas más amplias el poder ir dando esa priorización si la transformación no viene de arriba de abajo creo que a nivel de barrio se pueden hacer cuestiones de organización interna que algo varíe la cosa algo y desde luego también estoy de acuerdo en pensar que más allá de la extensión homogénea de los servicios sociales que fue un objetivo ya conseguido en España en los años 80 y 90 sí que habría que ir un poco ahora atender a una cierta diferenciación de los servicios no tienen por qué ser todos iguales ni hacer en todos los sitios lo mismo ya sé que se han instaurado todos los programas y que todo el mundo que los ayuntamientos quieren tener todos la misma plantilla y si el pueblo al lado tiene más atención domiciliaria nosotros también yo creo que habría que ir a la diferenciación de planes en cada barrio y en cada pueblo y bueno con esta gente y con estas demandas de programas que es lo que nosotros hacemos que no tiene por qué ser igual que lo que haga el barrio de ala entonces una cierta adaptación a la situación social de cada uno de los barrios yo creo que sería también otro esfuerzo y por último la cuestión de las minorías étnicas no tendría una respuesta fácil en función de cómo estén es verdad que la probabilidad de tener acumulación de problemas en minoría étnica gitana es más alta que en el resto de la población entonces es verdad que probablemente haya bastantes de las familias con las que tú trabajas a las que tendrían que ir por la vía del trabajo intenso pero no todo el mundo precisamente por toda la cuestión de la interacción familiar aunque suene un poco tópico decirlo hay mucha gente que más allá de la garantía de ingresos quizás no son priorizables ni por situación de fragilidad personal ni familiar si la gente está bien pues pues que tiren empezamos ya muy mal mira voy a hacer la concesión de la persona que ha pasado de las otras salas por la margarita por favor por la molestia de haber estado todo el congreso en otras salas creo que si ahora os va a tocar el cazro de verdad pero creo que lo voy a hacer no se lo veis entonces levantar la mano que es un poco complicado soy Pedro vengo de Jaén trabajo en lo social no soy trabajador social en fin que también me parece que hay otros perfiles que están muy implicados en este desarrollo y que muchas de las cosas que estamos hablando creo que hay un que salieron ayer y que también están saliendo hoy me parece bastante curioso porque tenemos una línea de desarrollo de lo social del empoderamiento ciudadano del empoderamiento de la comunidad que muchas veces choca con lo político yo creo que vamos en dos líneas diferentes en muchos sitios la política no quiere un ciudadano empoderado un ciudadano que dice aquí estoy yo que levanta la mano y protesta evidentemente es algo velado pero que supongo que pasa en muchos sitios en demasiados sitios y yo creo que ahí tenemos una connivencia de alguna manera porque nosotros necesitamos también estar sirviendo y estar trabajando y en la medida que muchas de las líneas de más dinamismo muchas veces las he visto en sitios donde estaba trabajando un equipo y donde no se identificaba aquí impresionando que abre bien ok sigo avanzando sigo avanzando yo creo que la parte de lo social efectivamente yo creo que es una buena línea de trabajo no sé si compartir el tema de más bomberos cuando hay una crisis el primero que te ayuda no es la policía ni los bomberos es uno mismo estoy vivo existo mi primera medida y lo segundo es la comunidad hay quien me echa de menos y me busca en último lugar en último lugar es cuando va a venir el policía y el bombero yo creo que hay que trabajar mucho más en esa línea de lo social del empoderamiento comunitario y desarrollo aunque mucho me temo que las políticas no van a ir en ese sentido muchas gracias listo pero es que voy a dar oportunidad a este Carlos Cargadita empiezas por delante por favor nosotros somos de la sala de allí de la puerta vale de la tercera vale nosotros somos ya de la tercera de la tercera os incluimos también nada yo hacer un reconocimiento al oponente por lo siguiente yo trabajo en un programa de erradicación de chaurismo más excluidos creo que puede haber pero ya rozamos la parte más de abajo hacemos trabajo artesano incomprendido incluso por el mismo sistema público es muy complicado explicarle a compañeros que tienen determinados criterios en nivel uno que nosotros necesitamos otros tiempos que nosotros necesitamos una flexibilidad en criterios y que además necesitamos el reconocimiento político porque el reconocimiento social ya lo tenemos yo trabajo a gestión a gestión indirecta con una fundación con una asociación de promoción gitana y con el apoyo de Caritas Diocesana y yo como funcionario municipal y lidero ese programa con lo cual estamos haciendo esa línea de trabajo pero ocurre una cosa y eso entra en lo que hemos visto esta mañana de lo público y lo privado en 2012 una de las entidades que financiaba ese proyecto se retiró se cerró el programa en aquel momento nueve trabajadores se fueron a la calle en quince días con lo cual cuidado con el tercer sector tiene muchas muchas cosas buenas pero tenemos un peligro y es que en ningún caso está garantizando derechos yo creo que eso sí que es una reflexión que debemos tener nada más gracias y sí que os ruego brevedad por favor bueno muchísimas gracias ha sido una intervención estupenda y yo solamente ponerte una puntualización a lo que has dicho sobre universalidad y otra a lo que has dicho sobre ratios porque voy a empezar por ratios que es muy rápida identificar ratios con ratio de tiempo en nuestro caso estoy de acuerdo contigo no procede no solamente en situaciones de casos muy especiales en los que uno se quiera marcar a mí me parece imposible que un trabajador o trabajadora social ni en la primera entrevista ni en ninguna se marque una ratio de tiempo obligatoria habría que luchar contra eso porque para nosotros el diagnóstico social de caso es lo sustancial sobre los que se asienta luego el de comunidad el de trabajo de grupo etcétera etcétera yo creo que quitando eso siempre que hemos hablado de ratios son ratios que el consejo general los tiene muy trabajados a raíz de la experiencia que se lanzó por todos los colegios profesionales el uno por tres mil en los territorios adaptándolo a situaciones etcétera y luego faltan unas ratios fantásticas que no se han tratado y te pediría si puedes incorporarlas en tu discurso porque para la inserción social son claves nosotros venimos de una historia muy larga en la cual los trabajadores sociales constituíamos un cuerpo nacional del estado llamado el cuerpo nacional de asistencia social que financiaba el fondo nacional de asistencia social y daba todas las ayudas a vidas y por haber ayuntamientos y a todo el mundo eso no era la beneficencia pero además había otro cuerpo que era la beneficencia que estaba en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones pero no había un solo ministerio ni hacienda ni exteriores que no tuviera su cuerpo de trabajadores sociales te voy a decir el de exteriores es el más conocido en el mundo porque se llama está vinculado a las embajadas y es un cuerpo destinado a todos los españoles en el exterior para darle una cobertura social en sus necesidades básicas que no son económicas casi nunca son todos trabajadores emigrados y son casi todos problemas en relación a los niños a la familia a sus redes sociales etcétera es el cuerpo más conocido en el mundo lo tienen todos los estados por lo tanto faltan las ratios de los trabajadores sociales en todas las estructuras de lo público donde hay demanda real y hay una historia de existencia entonces esas ratios el consejo las tiene identificadas en salud en educación o sea que no hace falta que los trabajadores de salud estén en educación ni los de servicios sociales estén en educación que saben muy bien lo que pasa con los niños que no vienen a la escuela que tienen problemas las familias etcétera y ahora voy al concepto de universalidad el trabajo social ha creado el concepto de universalidad en el momento en que hizo la enmienda a la constitución para erradicar la beneficencia éramos los gestores de todas las cartillas de la beneficencia y de los programas de beneficencia de todos los sistemas de todo el estado entonces con nuestros cuerpos y escalas nacionales entonces que ocurre con la universalidad nosotros somos conscientes de que si no vamos a poner la universalidad en salud en educación en vivienda en empleo y no nosotros sino exigimos que la ciudadanía lo reclame y en nuestro diagnóstico social ponemos empleo carece de universalidad vivienda carece este problema es de vivienda debe de asumirlo vivienda allí hay trabajadores sociales que trabajan por la vivienda social etcétera etcétera si no hay universalidad se dualiza la sociedad los que tienen trabajo tienen todo tipo de prestaciones y derechos y los que carecen de trabajo están en los servicios sociales de la antigua beneficencia que ya no existe entonces yo ya sé que estamos en la misma filosofía de inserción social pero precisamente es el concepto de universalidad el que nos va a hacer aplicar la filosofía no sé si me he explicado y muchísimas gracias por todas tus reflexiones bueno como el resto felicitarte yo creo que te felicita bueno todo el aforo te felicita que no puede coger el micrófono porque nos riñe si nos enrollamos más a ver intentaré ser breve yo soy una hija del plan concertado del 88 vale que me convertí en madre de alquiler podríamos decir vale porque me metieron en inserción y me lo creía me lo creía totalmente entonces trabajaba destajo con muchísima ilusión ya centrándonos ahí mi gran pregunta es o sea yo creo en la inserción como crees tú creo en proyectos específicos para el que está peor y creo sobre todo en el trabajo en red desde lo municipal pero veo un fallo veo como que dentro de lo municipal por ejemplo medio ambiente no trabaja con servicios sociales ni trabaja con empresas a ver perdón que hay trabajo pero quiero decir con fuerza es decir si yo estoy viendo por las mañanas a gente que se está quebrando su salud mental porque no tiene actividad por Dios porque no hablo con medio ambiente y me coordino con las empresas que están encantadas de tener una una rese que no sea un animal sino una realidad que en la cual no sé explicarme podamos dar una actividad a esas personas que estamos cubriendo sus necesidades básicas es decir un ejemplo ponte que a todos los RMI de Fuenlabrada los ponemos a plantar árboles ¿vale? no sabemos plantar árboles desde servicios sociales pero si tenemos a mucha gente que lo haría encantada en lugar de estar viendo la televisión por la mañana y así no había tanta xenofobia con no hacen nada y reciben del Estado entonces yo ¿qué es lo que pido? coordinación de verdad interna y ya que no hay dinero porque está claro que no hay dinero hagamos cosas creativas con poco dinero y con los funcionarios que ya estamos en plantilla que hay muchos creativos y hay muchos vocacionales porque si no estaríamos haciendo la compra esta mañana pues en fin por favor dejadnos hacer bien nuestro trabajo y con poco dinero pero dejadnos trabajar en red de verdad de verdad y entonces mi pregunta es parece que te estoy acusando a ti de que las cosas no funcionen pero mi pregunta es ¿dónde? ya que estás ahí arriba y lo puedes ver mejor ¿no? como madre ¿dónde lo puedes ver mejor ese trabajo? ¿dónde estás viendo que hay ayuntamientos que trabajan en red la inserción ¿vale? desde lo social desde lo laboral desde el trabajo protegido ¿vale? ¿dónde estás viendo eso en España? por favor tengo mucha gana de ver dónde hay esos proyectos y tú seguro que los conoces porque no sé tienes más capacidad de salir a a investigarlo ¿no? y muchas gracias por tu exposición la compañera de atrás y ya contesta Begoña bueno buenos días gracias por la exposición Begoña bueno yo vengo de Madrid trabajo en la asamblea de Madrid soy diputada del grupo socialista pero sobre todo fijaos quiero hacer la intervención porque toda mi vida he trabajado en los servicios públicos de empleo y ya son muchos años entonces quiero animaros por lo siguiente en el tema de la coordinación me parece fundamental además en esta oficina de aquí de al lado de Fuenlabrada tuve la oportunidad de trabajar bueno la historia es la siguiente tú has planteado Begoña una cosa nosotros con la situación que tenemos en este momento de crisis económica y que se arrastra tenemos una población en los servicios sociales que va a los servicios sociales en búsqueda de recursos no es una población es una población que ya en los servicios públicos no encuentra la renta que es de recursos económicos y por lo tanto acude a los servicios sociales como último recurso ¿vale? pero esas personas estamos hablando mucho de personas de cincuenta y tantos años que son potencialmente trabajadores es decir son personas que tienen todo el derecho a trabajar que están preparados vosotros no podéis dar respuesta probablemente incluso al recurso porque muchos de ellos no son ni siquiera candidatos de renta mínima de inserción igualmente ¿qué es lo que ocurre? lo que habéis dicho hay muchos candidatos hay muchas personas que cobran la renta mínima de inserción que aquí acuden a los servicios públicos simplemente a sellar la tarjeta de empleo porque es el requisito que tienen que cumplir en los servicios públicos de los servicios públicos casi no esperan nada entonces ¿por qué es por lo que yo apuesto? porque haya esa verdadera coordinación tenéis que saber que en todos los territorios hay oficinas de empleo los trabajadores de los servicios públicos atienden a personas y están muy comprometidos y más en esta situación de crisis que hemos vivido con la situación tan lamentable que se está viviendo por tanto ¿qué es lo que hay que hacer? mirad yo he sido directora de una oficina de empleo en Legazpi imaginaos que sitio o sea multicultural ahí pasaban desde la Jetsed cuando la crisis hasta los sin techo nunca he tenido el contacto y no lo digo y no estoy reprochándoos a vosotros con las personas de los servicios sociales que trabajaban en esa zona casi me voy a echar la culpa a mí ¿vale? por no haberlo hecho pero sería imprescindible que existiera esa coordinación ¿para qué? para que si tú tienes una persona de renta mínima que tiene una oportunidad de ser insertada en el mercado laboral quien dice inserción en el mercado laboral habla de un curso de formación adecuado de un programa como esas experiencias que tú has dicho que me parecen súper positivas y que desde luego hay que impulsar la formación a la carta digamos pues lo que hay que hacer es eso que esa coordinación exista no renunciar a pararnos un momento para que esa coordinación exista y realmente sea útil porque yo estoy segura que va a ser que si se intenta se va a conseguir ¿cuánto tiempo tiempo tiempo? un poco vale bueno de nuevo gracias porque también son todo intervenciones que complementan no tendría ni que hacer ninguna contestación solamente respaldar lo que habéis dicho de atrás adelante creo que sí que se puede hacer esa coordinación y hay algunos sitios donde está empezando a cambiar algo la cosa en Navarra la situación ahora política hay un patipartito que ya ha hecho institucionalmente una reforma en la que un compañero además mío de la universidad Miguel de la Parra está ahora de vicepresidente de una consejería que aúna empleo vivienda y servicios sociales lo tuvisteis bueno lo conocéis porque es un compañero pero ahora está tocando gestionar política y ya este patipartito que es muy variopinto porque tiene fuerzas políticas muy diversas y está siendo muy difícil de gestionar lo que llevaban pero sí que es verdad que pactó una agenda social le diferenciaba cuestiones lingüísticas políticas pero lo que le sumió a ese patipartito fue una agenda social empezando por la renta garantizada y siguiendo por una reunión de atención primaria entonces esa agenda social pactada por cuatro partidos bastante diversos ha dado lugar a una consejería que aúna esas tres cuestiones vivienda, empleo y servicios sociales esto ya es un paso adelante porque empleo y servicios sociales ya se están juntando se va a revisar la formación se va a revisar el empleo está siendo muy difícil y algunas de las cosas que os digo vienen precisamente de la dificultad de hablar con empleo pero bueno los retos son atractivos o sea que sea difícil es bueno que se estén sentando y que estén revisando las convocatorias revisando los contenidos y es aquí donde yo creo que la labor de los servicios sociales es buena en el sentido de que sabéis diagnosticar sabéis proponer sabéis que le pasa a la gente y ahora son ellos los que tienen que adaptar esas acciones pues es complicado pero se puede hacer algunas otras experiencias que me decíais bueno yo creo que el país vasco tiene bastantes buenas experiencias en materia de servicios sociales en Vitoria hay servicios sociales que bueno con distintas formas pero bueno el partenariado público-privado que también son esas palabras que a veces son muy usadas da lugar a muy buenas prácticas con cláusulas sociales la administración está priorizando a empresas que tienen un importante volumen de contratación de personas que vienen de servicios sociales algunas con renta otras sin renta tampoco hagamos ahora que sea solo el tener renta porque hay gente que está superando el valor de la renta pero está muy excluido y le viene bien el empleo por lo cual aquí tampoco no sé si antes he dado otra imagen pero puede haber gente que le puede venir bien la inserción por el empleo y no es perceptor de renta mínima de la misma forma que perceptores de renta mínima yo no les metería a hacer empleo sino que los dejaría en paro yo sé que estar en paro está mal yo doy clases en la universidad y la frustración de los jóvenes es altísima pero tienen redes sociales tienen pareja tienen ocio tienen cultura tienen familias que les quieren y están llevando el paro como pueden el problema del paro es enorme en este país y en servicios sociales no lo podemos abordar más que en algunas líneas yo priorizaría quien no tiene redes quien está en una situación mala quien está yo creo que aquí es donde tenemos que poner un poco el esfuerzo de momento claro es que paralelamente seamos capaces de transformar el modelo social pero mientras tanto hacernos cargo un poco de quien acumula dificultades bueno en País Vasco insisto esa lógica de concatenar recursos con una cláusula social que priorice como bien dices medio ambiente vivienda atención domiciliaria los franceses tienen un 8% del PIB en el sector de cuidados a dependientes encargado a entidades del tercer sector que contratan a gente en situación de incorporación social a través de la fórmula de cheque servicio la gente que necesita atención a dependencia recibe un catálogo de entidades la mayor parte del tercer sector muchas de ellas impulsadas con forma de cooperativa por servicios sociales y por tanto el usuario que necesita dependiente tiene que elegir de un catálogo de 7 empresas de su barrio de su pueblo que son empresas que contratan son fórmulas de colaboración público privado tercer sector que funcionan en País Vasco también esa fórmula va a salir adelante en Navarra también en empleo social protegido en algunos sitios ha tenido un fin en una empresa de inserción o en una contratación pública y yo creo que está funcionando y de la cuestión bueno de patro estoy de acuerdo consigo en todo el tema de la universalidad por eso casi no quería ni contestar simplemente pues eso decir que que no está reñida la universalidad en el acceso con definir quien puede necesitar un trabajo más intenso y priorizar yo creo que ese mensaje estamos también de acuerdo nada muchas gracias por las preguntas gracias Gracias. Y yo por eso leía el trocito inicial de Jara, ¿no? Que es de lo que nos llega a todo, pero como nos llega a todo, todo comienza, ¿no? Y depende de nosotros. Si tenemos valentía en el canto, siempre haremos canción nueva. Muchísimas gracias. José Manuel, muy bien. José Manuel. Un goper con cola. Con doble de queso. No, no. Es para que luego no se acumule la gente a la entrada. Se van a repartir los diplomas de asistencia. Entonces, hay tres personas, de acuerdo con el apellido de vosotros, pues lo vais recogiendo poco a poco, ¿no? Pongáis a lo largo de la mañana lo recogéis. La gente que ha faltado un ratito, pues le recortó un trozo de... No pasa nada, todo está grabado, ¿no? Y luego vamos a iniciar la sesión a las 12 menos... A la 1 menos 20. Puntualmente. A la 1 menos 20 iniciamos la siguiente sesión. Muchas gracias. No te vayas... No te vayas, Perta, que te vamos a entrar a la luz... No te vayas, Perta, que te vamos a inter wood twitch. No te vayas... Gracias por ver el video.